Y para vos, Aries, el día de hoy es un día de éxito, pero sin duda vas a sentir como mucha presión, unas cosas muy buenas y otras más o menos. Te vas a sentir como quien se siente como fraccionado. Y bueno, es normal, pero también es normal que te sientas muy optimista en un rato y muy depre en otro rato. Es eso, es la luna pasando por tu zona del éxito donde tienen las emociones, enfrentándose a Saturno y enfrentándose a Plutón, que justamente es lo que vamos a hablar ahora después dentro de un rato. Mañana, los contactos que empiezas a tener son contactos nuevos porque la luna va a estar paseándose por Acuario. Entonces vas a estar con esa sensación de renovarte, de ver que hay personas que pueden o que vale la pena darle una oportunidad. Empezar a darte cuenta que hay que abrir la cancha, ir como a todos lados, no quedarte con los mismos comportamientos de siempre porque eso te lleva a más de lo mismo y nada más. Vamos por Tauro. Los avances profesionales de este momento son muy intensos y muy importantes. Entonces, si querés hacer algún cambio a nivel profesional, este es un gran momento para hacerlo, para plantearte grandes cambios, para plantearte grandes desafíos. Mañana la luna te ayuda a concretar, a tener éxito, a darte cuenta que valió la pena, a que las cosas sean como diferentes. Uno empieza como a darse cuenta que hay diferentes oportunidades, que las cosas son diferentes y las cosas son diferentes y eso diferente te trae oportunidades. ¿Dónde? Hoy en lo profesional, mañana en el éxito. Pero hoy es muy importante porque hoy es la base de lo que vas a construir mañana. O mejor dicho, de lo que va a estar construido mañana. Géminis, momento de gran transformación. Muy, 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 muy importante para vos. Donde empezás a darte cuenta que hay que cambiar algunas cosas y donde te das cuenta que el pasado hay que dejarlo ir. O sea, no hay nada mejor que dejar ir el pasado. O sea, si yo me quedo atado del pasado, con los cuentos del pasado, con las historias del pasado. No, hay que dejarlo que se vaya. Cosa de que lo que venga realmente sea bueno. Mañana reconocen tu desempeño y te tienen en cuenta para algunas cosas que creías que no te iban a tener en cuenta. Sin embargo, así será, te van a tener en cuenta. Cáncer, asociaciones importantes, gran momento. Esta luna te permite tener una evaluación personal importante donde te presentas frente a la crítica y a los halagos. Es bastante halagos, perdón. Es bien, bien difícil recibir críticas. Pero yo creo que mucho más difícil es recibir halagos. Es como que no estamos muy acostumbrados. Es como que no estará diciendo la verdad, será así como dice, cómo será esto. Mañana, día de gran transformación, la luna te ayuda a transformarte y te ayuda a reciclarte sobre todo. Esa transformación que te hace sentir diferente. El tarot es una guía. Es como un consejero, un amigo que te tira unas palabras. Para tener todos los días en tu celular la carta de tarot, tenés que enviar tarot al 504. Y yo te voy a estar enviando la carta más el video que le explica al 504 tarot. No te olvides. Continuamos ahora con el signo de Leo. Cuidado con tu salud, Leo. Cuidado con la energía que gastas en cosas que no valen la pena. A ver, yo creo que la energía hay que economizarla. Que si hicimos una vez una cosa, dos veces, tres veces y nos damos cuenta que por ahí no va, habría como que cambiar. Habría que como hacer una modificación. Ese formato de esa situación no está sirviendo. Por lo tanto, planteate transformarlo. Mañana, la pareja va a estar muy atenta a tu persona. Es probable que se te llame, de que se te reclame. No por nada malo. Es como tener más atención. Mañana también, recordá que al tener la luna enfrente, puede ser que seas un poquito más criticado de lo habitual. Entonces tenés que estar también con mayor cautela. Vamos por Virgo. Nace un proyecto. Un proyecto que te queda muy bien, que te hace bien. Al que le tenés que poner todas las pilas. Cuando alguien dice, bueno, yo acá me meto con esto y esto que estoy haciendo lo tengo que hacer bien. Creo que es buen momento para hacer cosas buenas. Mañana aprende a organizar tu tiempo. El reloj, que es el dios crono, responsable de los límites, te hace que vos aprendas a resolver cómo manejar tus tiempos. Qué tiempo le doy a una cosa, qué tiempo le doy a la otra. Bueno, disponete a hacer un proyecto, a hacer como un cronograma, como una agenda donde vos digas qué le pensás dar a cada situación de tu vida. Libra, reformando el espacio, transformándolo. Las raíces se transforman solas. Es un momento donde uno tiene que estar como muy bien sentado, como muy bien agarrado de la silla, porque la tierra se mueve abajo de nuestros pies. Entonces, no hay que tener miedo. El miedo es un mal consejero en estos momentos de transformación. Cuando nos transformamos, a veces la transformación se ve a través de, bueno, perdí algo. Perdí el trabajo, me dejó la pareja. Bueno, algo que aparentemente es catastrófico. Sin embargo, nos libera y nos lleva así, directo a donde queremos ir. Mañana, romances, amores, nuevas oportunidades, personas que te tienen en cuenta, sumamente creativo. Todo lo que se te ocurre sirve. Por lo tanto, eso lo tenés que aprovechar. Vamos con escorpio, exámenes, pruebas, momentos de decisiones y momentos que son realmente complejos. ¿Viste? Momentos donde uno tiene que estar como muy atento de lo que va a ser o por lo menos cómo va a ser las cosas. Es un momento donde puede haber alguna situación que te resulte favorable. Pero alerta, alerta a todo lo que pasa alrededor tuyo. Es como que tuvieras que tener la antena parabólica bien encendida para que todas las señales te lleguen y lleguen a buen puerto. Mañana, contacto con tu lado maternal. Contacto también con todas las situaciones que a vos te generan nuevas oportunidades. Es un buen momento mañana, un momento para contactar también con tus raíces. Yo digo, siempre es un buen día para mirar fotos, para acompañar a la abuela, a la tía, aquella tía tan viejita que de repente no sale y nosotros la podemos ir a acompañar. Seguramente tenga una información para darte que te viene bárbaro y que te va a hacer muy bien. Les recuerdo dos cosas, que nos vamos de viaje en septiembre, nos vamos a Marruecos. Y también les recuerdo que si quieren recibir el libro a su casa, así allá en el rinconcito de Uruguay que estén, pueden pedirlo al 094 027 992 y nosotros se lo hacemos llegar. Bueno, nos vamos a un corte. Vos quédate ahí que yo te voy a estar esperando acá. Bueno, como te dije, esta luna en Capricornio, esta luna en Capricornio nos ayuda a entender cómo se va a venir el año 2020. Y vas a decir de nuevo, Lourdes, con el 2020, cada vez que algún planeta pasa por la gran conjunción, te lo voy a estar haciendo notar. Así vos lo anotás y te acordás de cómo te sentiste, cómo estuviste y sobre todo qué sucedió alrededor tuyo. Nosotros tenemos que pensar que interactuamos con un montón de gente, no solo con la familia, sino también con las personas con las que nos encontramos en la calle, cuando tomamos un ómnibus, cuando vamos al supermercado, cuando vamos a la feria, cuando simplemente transitamos por las calles de Montevideo o del Uruguay en su totalidad, tenemos que pensar que todos estamos bajo esos efectos de ese cielo que nos está afectando tanto. Entonces podemos comprender mejor a los otros y también comprendernos a nosotros mismos. Y esta luna en Capricornio, para vos, Sagitario, es tu luna que favorece la economía. Puede ser que hagas dinero por una cosa súper extraña, que no tiene nada que ver con lo que acostumbrabas, o que te encuentres o te hagas de una cantidad de dinero a través también de una situación, no sé, un sorteo, un premio, una cosa así, una herencia totalmente inesperada. Un patrimonio que es inesperado y que te favorece. Mañana es probable que la luna te permita comunicarte más, que la comunicación se incentive y que vos recibas ese llamado que estás esperando. Por lo tanto, atento a tu celular, pero también muy atento a tu casilla de mail, porque puede haber también un mail. Vamos por Capricornio. La luna, como te dije, te está visitando. Y es probable que te genere un humor diferente, ¿no? Como cuando estamos de buen humor o de mal humor o de más o menos, o triste o nostálgicos. Bueno, la luna es la encargada de nuestras emociones. Por eso tenemos que estar muy atentos a cómo nos sentimos cada vez que la luna nos visita. Mañana hay como algo que te soluciona lo económico, ¿viste? Algo como, bueno, se resuelve. De repente te firman algo, conseguís trabajo, pero trae una resolución económica que por supuesto que te va a venir más que bien. Acuario, tenés que estar muy atento a tu accionar, porque esta luna no te es muy favorable y sobre todo está como, hace incrementar la sensación y la emoción que tenés el día de hoy. Entonces, bueno, estar atento. Por supuesto que hay otros planetas en el cielo que también están actuando, pero la luna no te está ayudando mucho. Por eso vos tenés que estar mucho más atento. Mañana recibes una energía lunar que estabas esperando ansioso, porque realmente cada vez que algún planeta vaya a pasar por tu signo, te vas a sentir mucho más rejuvenecido, con más ansias, con más ganas, con más fortaleza también, ¿eh? Y realmente te viene muy bien a esta altura del año y a esta altura del mes. Vamos por PISI, nuevos contactos sociales, puede haber como un intercambio cultural con alguien, algo que vos querés como, bueno, con alguien que te querés comunicar, que te viene bien para salir de las mismas costumbres que estás haciendo todos los días. Mañana al contrario, mañana pasa a ser rotundamente el cambio de estar totalmente extrovertido y querer encontrarte con gente, pasás a me quiero quedar quieto y me quiero quedar solo. Entonces, bueno, te hace bien que te retraigas, que te metas para adentro y que realmente no te estés exponiendo a las necesidades de los otros, que puede hacerte mucho daño a esta altura. Mira, nosotros el 19 de agosto a las 19 horas nos encontramos, reunimos para hablar del viaje de que nos vamos a Marruecos, acordate. Es el 19 de agosto a las 19 horas en Casa de Cataluña. O sea que los esperamos, espero verlos. Va a estar todo en las redes. Si necesitas hacer alguna pregunta, podés mandar un mensaje al 094 027 888. Y mañana nos acompañan los chiquilines, digo yo, los muchachos de 321 BOLA para contarnos cuáles son las ciudades una por una, las ciudades que vamos a estar visitando en este paseo que nos vamos a hacer todos juntos a Marruecos. Yo te veo mañana de mañana y después en la tarde. Por supuesto, que estés muy bien. Gracias. 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 Gracias.